¡Hola! Sean bienvenidos a un video más con Karen Naves y estoy súper feliz de estar otra vez por aquí. ¿Cómo han estado? Oigan, tanto tiempo sin subir video por acá. Pero no olviden que por las otras redes sociales como TikTok, Instagram, estoy siempre, siempre activa dándoles apuntes, haciendo dinámicas, también dando una que otra mini clase por TikTok, dándoles más a conocer sobre mi vida personal y mi vida de Odonto Estudé. El día de hoy traemos uno de esos videos que es más para platicar, pero te va a servir un chorro. No es un secreto que la carrera de Odontología realmente es algo cara. Así que el día de hoy vamos a hacer una Christmas List para un Odonto Estudé. Nosotros podemos ser nuestro propio Santa, pero si por ahí alguien te quiere regalar un detallito y te preguntan como qué te gustaría, estaría cool que invirtieras en Odontología. En esta lista para Santa comencemos con esas cosas que como estudiante te van a servir bastante, como por ejemplo una laptop o un iPad. Y puedes preguntarme, Karen, ¿qué es lo que me conviene? Lo primero que yo compré fue un iPad y es que me llamaba bastante la atención ya que tenía clases en línea a principios de carrera. Me gustaba mucho descargar las diapositivas que pasaban nuestros docentes y sobre esas mismas escribir y hacer anotaciones o subrayar incluso el libro. Pero algo que no estoy tan acostumbrada y nunca me acostumbré incluso comprando el Magic Keyboard fue que no me servía mucho para escribir como si fuera una laptop. No me gustaba tanto porque no tiene todas las herramientas que un Word en una computadora o una laptop tiene. Entonces no me servía mucho para cosas formales. Así que después tuve que adquirir la laptop. Así que el iPad es como llevar un solo cuaderno a tu escuela y en tu mochila no cargar tanto. Y la laptop para algo todavía más formal como esos documentos, ensayos o presentaciones que a veces nos suelen pedir los docentes. Te recomiendo comprar, es un cráneo didáctico. Estos cráneos de verdad te salvan la vida. Y es que muchas personas no quieren tener uno real en su casa. Este por ejemplo es de resina y está súper padre, súper completo. Puedes ubicar muy bien las estructuras y agujeros anatómicos que necesitamos conocer antes de entrar a clínica. La siguiente cosa que te recomiendo es una agenda. Es súper necesario para que te rinda el tiempo. Solo falta conocerte y pensar cuál te da mejor resultado. ¿Una física o una digital? La diferencia es que la digital te va a estar avisando las fechas que vas a tener como programadas. Y la física es más como a la antigüita. Ahora, escritorio. El escritorio es un lugar específico para ti. Te va a transmitir ganas de estar ahí sentado estudiando. Piensa que vas a invertir en un lugar solo para ti para que cuando estudies te sientas muy cómodo y tengas alrededor cosas que te inspiren a seguir estudiando. Después de estas recomendaciones básicas que vienen siendo escritorio, computadora, tablet, cráneo... Puede ser, por ejemplo, gorritos quirúrgicos. Los gorritos quirúrgicos a mí me encantan porque es una forma de personalizarle al paciente su cita. Hablando del uniforme, también estaría súper padre que te regalaran filipinas o scrubs que son pijamas quirúrgicas. Esto también me encanta ya que son de diferentes colores, de diferentes estilos. Hay unos que son tipo jogger, hay otros que son pantalones rectos, hay otros que tienen estampados y diseños. Realmente es como tú te sientas cómodo. Otra parte del uniforme son las batas quirúrgicas. Las batas quirúrgicas siempre, siempre se usan cuando vamos a atender al paciente. Y qué mejor que también tener una súper buena. Yo soy fan de este tipo de batas quirúrgicas, ya que si compramos de esas desechables, estamos contaminando más el medio ambiente. Para complementar tu uniforme, estaría bien cool que pidieras zapatos clínicos. Pueden ser zapatos clínicos tipo Crocs, que son los que te voy a estar dejando aquí, que son como de espuma de hule. O simplemente unos tenis súper cool que se puedan limpiar muy fácilmente. Esta parte del uniforme quirúrgico, la verdad es que es una de las más importantes. Porque es lo que te va a transmitir a ti seguridad y al paciente también. Vamos con las cajas y toppers. Y es que es bien típico saber que todo Odonto Student siempre va cargando sus cajitas. La verdad es que nunca he comprado cosas caras de marca. Tengo amigas que han comprado sus cajas en Office Depot, en Wildos, en Home Depot y en el Super. Y de ahí se corre la voz y vamos comprando esas cajas que están baratas, pero dices, no manches, está increíble porque cumplen con su función. Y comprar toppers, que de hecho tengo un video hablando de cajas que compré en Miniso, que están súper padres porque hacen que tu clínica sea muchísimo más rápida. Así lo tienes más organizado. Es súper cool tener una mochila específica para tu iPad o para tu compu. Donde puedas tener el cargador, el cubito, que el protector, lo que sea, todo va a estar en un solo lugar y se te facilitará muchísimo más rápido hacer las tareas. Otra cosa que puedes pedir son los libros en físico o los libros en digital. Que si vas a invertir en una tablet, tus libros van a ser digitales. Está increíble cómo un aparato puede tener tantos libros y solo llevas uno. Y lo más cool es que de repente te acuerdas que en un capítulo habías hablado sobre los órganos dentarios, pero no te acuerdas en qué página, en qué capítulo. Y está increíble que hay una lupita donde solo le das clic y escribes la palabra que estás buscando y rápidamente te lleva a todas las páginas que hablan sobre ese tema. La verdad es que ahora sí viene lo bueno, que es el instrumental y lo que nos gustaría invertir. Que les vuelvo a recalcar, yo no tengo instrumental tan caro, yo tengo instrumental medio, no tengo marcas reconocidas, pero sé que en un futuro voy a invertir en ese material para tener mi propio consultorio y también atender a mis pacientes con la mejor calidad. Esta lista de instrumental, la verdad es que depende bastante del semestre en el que vayas, de la escuela en la que vayas, de lo que te vaya pidiendo el docente. Entonces yo te recomiendo que pidas el instrumental básico. Bueno, esas cosas que necesitamos siempre en el consultorio. Por ejemplo, guantes de nitrilo. Que soy alérgica al látex, entonces siempre compro guantes de nitrilo. Increíbles, se adaptan súper bien a tu mano. Existen un chorral de tonos y colores, entonces está cool pedir una caja de guantes. Otra cosa que podrías pedir, que es súper básico, son cartuchos de anestesia. Es algo que siempre vamos a necesitar. Otra cosa que podemos encargar son cajas de ratoncitos. Esos ratoncitos para darle una experiencia más amigable al paciente después de una extracción dental. Si tú puedes invertir en estos detallitos pequeños, pero que los pacientes se sienten más queridos, estaría increíble. Lo que te recomiendo comprar son los cassettes. Yo tengo este cassette marca Cirque Amarillo. Y está increíble porque vas a esterilizar en el autoclave de una forma más elegante y de una forma más organizada. En mi opinión, te recomiendo comprar cassettes más pequeños. La súper básica que necesitas son las bolsas para esterilizar en el autoclave. Otra cosa que puedes pedir en caja, aparte de los guantes y de las bolsas para el autoclave, serían las radiografías. Así te inviertes una caja y esa caja te alcanza para los seis meses que estés en clínica, en tu universidad. A mí la verdad es que me fascina que el paciente se sienta querido y quiera volver a atenderse conmigo. Entonces podríamos pedir cepillos de bambú. Yo en lo personal, la primera cita que tengo con mi paciente, siempre les regalo un cepillo de bambú para darles mejor experiencia. Entonces ese tip te lo paso. Yo la compré en Mercado Libre. Ahora pasemos al instrumental básico, que es por ejemplo un 1x4, una carpool, también puede ser sonda periodontal, campos, una espátula de resina o un portagrapas. La verdad es un instrumental que de ley de ley siempre vas a utilizar y no sería una inversión tirada a la basura. Otra cosa que siempre vas a necesitar a principios de carrera, a mitad de carrera, que fue en prótesis, a principios fue para las cavidades en operatoria dental, un micromotor. Yo tengo este micromotor que es marca Strong 210. Y bueno, me ha salido bien padre. El año pasado hicimos un giveaway de un micromotor también marca Strong. Esperemos este año también tener uno que otro sorteo por mi Instagram para que vayan a seguirnos por allá en arroba dental notes. La verdad es que le saqué por este semestre, no quise gastar tanto en un escariador. Y es que el escariador para una profilaxis dental está en 10 mil pesos, 9 mil pesos y el más barato en 4 mil pesos. Entonces decidí hacer casi todas mis profilaxis a mano con un estuche. A mitad de semestre me enteré que existía un escariador neumático que se conecta directo a la unidad dental como si fuera una pieza de alta. Y este te cuesta entre 3 mil pesos y 1 mil 200 pesos. Entonces está increíble. Lo único malo que me han dicho mis amigas es que no se puede controlar tanto el agua como con un escariador. Hasta aquí terminaría nuestra Christmas List versión Odonto Student. La verdad es que esto es lo más básico, lo más básico de lo básico. Espero ahí le hagan su cartita a Santa y si ustedes son Santa de verdad les mando todas las fuerzas para que puedan comprarlo y no sean tan coditos. Dime tú en esta Christmas List versión Odonto Student qué nos faltó, qué agregarías, qué puedes aconsejarme de comprar. Entonces quiero platicar bastante contigo. Estoy muy agradecida porque ya somos 8 mil seguidores. Eso de verdad es que ha valido la pena. Cada consejo que te he brindado. A lo largo de este tiempo me has visto crecer en mi carrera y espero que juntos estemos creciendo para llegar al camino, al éxito. Te quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video y hazme saber en los comentarios qué otro tipo de video te gustaría ver por mi canal de YouTube. Recuerda disfrutar el proceso del camino al éxito y ser feliz. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!